Bueno, es tiempo de hablar entonces de estos temas. Damos las buenas noches y agradecemos su presencia en el CETA. Don Alberto Bonadona, analista económico. Aquí le decimos cómo estamos, cómo anda la economía boliviana. Bueno, según lo que dice el gobierno, anda muy bien. Sin embargo, el llegar a ser una, yo diría, proyección todavía para fin de año y pensar que podría continuar este 5,4% de crecimiento es algo aventurado porque no se sabe exactamente qué es lo que podría ocurrir. Yo creo que recién se van a ver muchas consecuencias, incluyendo los precios del gas, porque se va ajustando esto, a pesar de que en las últimas semanas ha habido una recuperación del precio. Sin embargo, yo diría que en este momento yo no apostaría porque vamos a crecer con certeza por encima del 4,5%, que es lo que da paso al segundo aguinaldo. Las condiciones de la economía se han visto seriamente afectadas por la caída de los precios de las materias primas. Y este efecto que va a repercutir en otros sectores, pues se va a empezar a sentir, yo diría, a partir de este segundo trimestre. Y por ahí, un poco más adelante, que ya viene mostrándose, si bien a partir del año 15, no son situaciones inmediatas. O sea, una caída de esos precios, para empezar, afecta con un retraso de tres meses para el gobierno o para el Estado. No es inmediato, ¿verdad? No es inmediato. Ese es un aspecto. Y el otro, que hay sectores que todavía muestran relativo crecimiento. O sea, por ejemplo, las construcciones. El sector construcciones no ha caído en su actividad. Ahora, es posible que haya menor actividad que en otros años. Pero no se siente una caída rusa. Pero no es una caída que se dio como se dio, por ejemplo, en 2009. En 2009 hubo una caída considerable de la construcción, por la crisis internacional, que también hizo caer los precios. Ahora, esa caída fue de menor intensidad que la actual en los precios internacionales. Entonces, ¿será que nos podemos aventurar a decir, sí, vamos a crecer por encima del 4,5%, podrá ser en torno a, pero puede ser más, puede ser menos. Bueno, pero en esto hay un manejo macro, muy sereno, ¿verdad? Y si bien hay anuncios que llaman la atención y hacen girar la cabeza, como el anuncio de que hay un decrecimiento del 14. algo por ciento de las reservas, hay otro tipo de anuncios. Pero centrémonos en esto. Si hay un decremento, significa que estamos gastando reservas. ¿No hay otra justificación? ¿O hay? No, en realidad las reservas están cayendo porque, digamos, es como este vaso. Si este vaso yo tomo hasta la mitad, me queda medio vaso vacío, ¿no es cierto? Si no lo vuelvo a llenar, sigue medio vaso vacío. Y si me lo acabo de tomar, se acabó el vaso, ¿no es cierto? Claro, eso significa que estamos gastando las reservas, que son para gastar, para los momentos difíciles. Pero uno podría gastarlas muy rápido o muy lento. Y estamos gastando, digamos, en un término medio. Pero el año pasado nos gastamos algo más de 2 mil millones de dólares. De acuerdo a lo que se ha gastado hasta mayo, estamos yendo a paso de alrededor de 200 millones al mes. O sea, podemos aproximarnos otra vez a los 2 mil millones, un poco más, este año. Gestión 2016. Pero tenemos reservas, tenemos una buena espalda. Esa es la gran ventaja, digamos, que tenemos en este momento frente a una situación que, por ejemplo, los países vecinos no la tienen. Y este aspecto de las grandes reservas están con otro elemento, además, que es fundamental para una economía como la nuestra, que es el uso expandido, el uso pleno, digamos, de nuestra moneda. O sea, la bolivianización viene a ser el otro puntal. Tenemos muchas reservas. Pero, además, hay el uso de la moneda nacional. Si solamente nosotros hubiéramos tenido el uso de la moneda nacional sin reservas, en este momento ya la devaluación era algo que tenía que darse. En cambio, se puede retrasar esta devaluación, bueno, por el tiempo que duren las reservas. ¿Hasta cuándo tenemos reservas? Bueno, yo diría que para sentirnos tranquilos, en este ritmo de 2.000 millones a año, pues digamos que tres años más ya vamos a estar, si hemos bajado de 15.000 a 13.000, este año bajamos a 11.000, pongámosle tres años adicionales, o sea, 17, 18, 19, para el 19 todavía nos quedaría algo. Ahora, lo que se espera es que en este tiempo tendría que desarrollarse otra fuente que permita rescatar esas reservas. Esto quiere decir, ¿qué vamos a exportar? Ahora, se habla de exportar energía eléctrica, por ejemplo. Pero ahí el gran problema se encuentra en que Bolivia sí debe exportar energía, pero ¿originada en qué? Si la originamos en gas, o sea, la termoeléctrica no es la mejor respuesta. Pero hay varios proyectos en este momento de proyectos hidroeléctricos, ¿no? Bueno, si son hidroeléctricos, adelante. Si son derivados de la energía solar, eólica, de estas energías alternativas, muy bien. Pero si vamos a basarnos en energía que sea termoeléctrica, o sea, usando gas, quemando el gas. Bueno, la verdad que no es la mejor situación. ¿Por qué? Porque el gas, usándolo para exportar energía eléctrica, no es el mejor uso a nuestro gas. O sea, se debería industrializar ese gas y ese sí es un buen uso al gas. Bueno, se está hablando de tiempo. Se dice que fácilmente se podría lograr una renta similar a la de hidrocarburos con la exportación de energía eléctrica. Y que de alguna manera se tiene previsto que a partir del 2019... De nuevo, para mí el tema está en que nosotros lo que debemos ver es que nuestro gas llega a costar en este momento... No, a ver, puesto al revés. Lo que nosotros vendemos por gas es un precio que podríamos conseguir mejor resultado si lo utilizamos en otras cosas, que no sea ni vender como gas ni vender como electricidad. O sea, hay otros usos alternativos industriales que podrían ser mucho más rentables. Bueno, pero todos sabemos que en materia de gas se requiere mucha inversión, por un lado, y también mucho tiempo. Bueno, eso es posiblemente verdad, pero nosotros tenemos la posibilidad de utilizar ese gas en otros recursos, en otras producciones, en otro tipo de producción. Y además, cuando se ve el costo alternativo de la energía hidroeléctrica, esa sí sería la forma de abaratar mucho los costos y todavía tenemos un gran potencial de exportación. Bueno, hace un par de meses se ha desatado un muy interesante debate entre economistas, entre columna viene, columna va, editorial está, editorial se saca, se pone. Y en un diálogo en torno a si se debe o no devaluar el boliviano. Esto teniendo la relación de que el vecindario anda mal, anda refriado, a que se ha devaluado la moneda, a que de pronto nuestras fronteras e incluso mercados centrales se están viendo inundados con productos que van desde la canasta básica, pasando por lo que pensemos. Y usted es una de las personas que, con mayor insistencia en sus columnas, ha sostenido que no se debe devaluar. Exactamente. Y no se debe devaluar, porque el modelo actual de este gobierno está basado en la bolivianización, o sea, en el uso de la moneda nacional. En el momento que se devalúe, más aún yo digo, en el momento que se cambie un centavo, o sea, se haga un centavo más caro el dólar, en ese momento se desploma la estantería de la estabilidad económica que se ha logrado. Y por esa razón es que se debe aguantar lo más que se pueda con el dólar fijo y cuánto más se puede en la medida que nos alcancen las reservas. Ahora, mucha gente dice, o muchos colegas míos han dicho, bueno, pero en ese momento va a ser muy traumática el cambio, ¿por qué? Porque va a haber un cambio. Bueno, pero ¿quién sabe lo que va a ocurrir de aquí a tres, cuatro o cinco años? Nadie. Y de tres a cuatro o cinco años, la esperanza es que las economías industrializadas generen una recuperación, se recupere la economía internacional y, por lo tanto, hayan precios más elevados de las baterías primas. Sí, pero en este momento un sector muy castigado viene a ser el sector productivo, ¿verdad? Escuchábamos a Pumón que decía, nosotros no hay cómo paguemos el incremento salarial, ni siquiera hablado del doble aguinaldo. Y ahí uno dice, a ver, ¿qué está pasando con este sector? Un dólar que no se mueve frente a otros dólares que han adquirido poder en todo el vecindario, nos convierte en poco competitivos sumando esto al hecho de que no tenemos un acceso directo a ningún océano. Bueno, pero todo depende de qué exportación estamos hablando. Si yo estoy hablando de querer exportar textiles, bueno, estamos pateando oxígeno. No tenemos posibilidades, salvo que sean textiles muy finos como ser de Vicuña, por ejemplo. Eso puede ser y se está dando. Donde un suéter cuesta 30 mil dólares, por supuesto. Creo que ningún boliviano lo va a comprar, tal vez Marcelo Claure. Bueno, pero... No, no, porque tienen la plata para hacerlo. Pero el resto de la gente no lo va a comprar. ¿Pero dónde lo van a comprar? En centros grandes como Nueva York, París, qué sé yo. Lugares donde hay gran cantidad de dinero, en grupos verdaderamente privilegiados. Exportaciones de nicho, pero pareciera que en muchos de estos escenarios, en Pymes, en MIPES, no hay las condiciones de formalización del empleo. Claro, pero ahí va yo en cuanto a que hay sectores que en realidad no tienen la posibilidad de competir. Y eso es, bueno, ¿y qué se va a hacer? Yo pongo un ejemplo generalmente, o pienso en esto, uno de los sectores que ha tenido un crecimiento ejemplar en Bolivia es el sector avícola, la producción avícola. Porque hace como 20 o 30 años en Bolivia se importaban huevos, se importaban pollos bebés, se importaban hasta gallinas y gallos. Se importaban todo lo que era industria avícola. Ahora no se importa un simple pollo. Y el año pasado los precios incluso cayeron a nueve bolivianos el kilo. ¿Por qué? Porque se tiene una industria que puede competir y que ha podido aguantar una caída de precio tan, digamos, fuerte. Pero luego, bueno, más o menos se recupera y esa industria, en esa competencia, no permite que volvamos a importar pollo. Entonces quiere decir que se ha podido robustecer. Pero tienes todo un escenario agrícola donde estamos fuera de mercado. Bueno, pero a ver, por supuesto, a ver, si nosotros... Estamos importando vegetales del Perú, estamos inundados en una serie de elementos. ¿Por qué importamos mandarinas? Porque en vez de mandarinas producimos coca. Pero por supuesto que vamos a importar mandarinas. Ahora, vamos a importar mandarinas porque la coca da más plata que la mandarina. Para mí es tan lógico eso... Es mercado, es mercado. Es mercado, es mercado. Es mercado y da para vivir a la gente. Es homo-económicus, ¿verdad? Está horrible, es homo-económicus. Es homo-económicus. Criollo. Criollo, pero bueno. Pero es así como funciona, o sea, va a cambiar a lo que más dinero le da. Ahora, veamos, ¿por qué importamos papas? A ver, el lugar donde se ha generado la papa, ¿no? Los Andes. Pero la Argentina nos vende papas. Un poco más vamos a importar... Perú, Arequipa. Vamos a importar papas de Europa, ¿no? O sea, pero claro, ¿ahí por qué? Porque en su momento tampoco se ha dado el empuje como para que se produzcan más y mejor papas. Bolivia podría estar exportando papas de todo tipo, porque tenemos todavía nos quedan como 40 variedades. Pero no vamos a exportar esas papas que siguen a Holanda o a Estados Unidos, así en gran cantidad. De nuevo, a nichos de mercado. Bueno, pero toda esta reflexión estaba apuntando a esta visión, a esta política de, por ejemplo, salarial. Los empresarios se quejan de que no forman parte de una negociación, de que el incremento salarial, la fijación del incremento salarial viene a ser arbitraria, es unilateral. Pese a eso, se sube, se suben los salarios, se sube el salario básico. Y pongo un contraste. En este momento, en Francia, se están llevando adelante grandes movilizaciones en reclamo a lo que está haciendo Hollande, del Partido Socialista, ¿verdad? Que ha tomado la decisión de flexibilizar salarios, ¿verdad? Y dice, no queda más, tengamos en cuenta que en Francia se trabaja 36 horas a la semana, viernes a las 12, dicen, nos vemos Pepe y se descansa, ¿verdad? Bueno, pero Mitterrand había hecho esto, había cortado la semana laboral. Hollande ahora dice, no, flexibilicemos el tema salarial, flexibilicemos la cantidad de horas de trabajo, porque la urgencia económica demanda esto. Bueno, cito esto para hablar de la situación de esta visión de flexibilización salarial en el país. Muy complicado querer flexibilizar el salario en Bolivia. Uno, porque los salarios son en general relativamente bajos. Es una situación, además, muy enraizada en todos los movimientos salarialistas, digamos, tanto de obreros como de empleados, que sería muy difícil. Ahora, a mí lo que me sorprende es que nos sorprendamos, ¿no es cierto?, de que va a haber aumento salarial. Si en una época era sorprendente que salgan los universitarios a marchar para pedir más presupuesto, no, era parte del folclor, digamos, todos los años ocurría. Bueno, ahora ocurre lo mismo. Cada año se sabe que va a aumentar el salario mínimo y va a haber aumento salarial. Yo, empresario, ¿qué hago? Yo sé que ya voy a subir. Lo único que me falta es poner cuánto. Y voy a prever que más o menos va a estar, este año yo creo que han previsto los empresarios, entre 6 al 8%. Entonces, ahora que lo han subido un poco menos, deberían sentirse más bien aliviados. Bueno, pero a esto también ha tenido que haber una previsión para el doble aguinaldo. Pero el doble aguinaldo no es el primer año, es el tercer año que va a haber doble aguinaldo. Hay empresas que no se quejan. Ahora, si uno dice, hay empresas que están en el margen y que pueden salir del mercado por esta causa. Bueno, alabado sea Dios que se han mantenido hasta ahora. Porque si están al margen y un salario más los va a hundir, quiere decir que han estado verdaderamente al borde del precipicio. Ahora, esto no es lo mejor, digo, no estoy diciendo que bien que eso ocurra. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, eso es lo que ocurre, es previsible. Claro, pero dentro de esto no es que se incentive precisamente al emprendedor y al empresario. Bueno, pero es que... Y hay un derecho constitucional. Todos los bolivianos por la constitución tenemos derecho a tener un trabajo digno. De acuerdo, pero cuán dignos son los trabajos que hay actualmente. O sea, y en realidad no son tan dignos porque ni se les paga bien, ni tampoco se les da estabilidad laboral. Y en el fondo es porque queremos agarrarnos, todavía queremos producir confecciones. No vamos a ser competitivos en confecciones. Entonces no nos agarremos de las confecciones. Lo que hay que ver es, no se trata de emprendedores, se trata de innovación. ¿Cómo innovamos en un país tan rico en su geografía? Innovando, innovando en N cosas. Me quedo con eso. ¿Con qué? Chiquitito, me tengo que ir. No, simplemente por ejemplo decía la electricidad. Inovemos con termoeléctricas. Un país tan rico en energías solar... Con hidroeléctricas. Bueno, hidroeléctricas y termoeléctricas. Perdón, energía solar. No termoeléctricas. No termoeléctricas. Pero esas son las innovaciones que hay que hacer. Este tema da para más. Lo invito para otra noche para que conversemos sobre esto. Vámonos a pausa, por favor.